Y creo en un nuevo camino, tal vez esta canción viene a mí, los recuerdos de la gente. Y quiero ver una distancia más, es porque sigo en mis labios el sabor de tu piel, de tu cuerpo y de tu corazón. Es porque estoy sintiendo un muy profundo dentro mío, que toda vida está para vos, todo mi amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amor. 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 Amor.